El Ayuntamiento de Morelia ha invertido más de 40 millones de pesos en la tenencia de atapaneo. En lo que va de la Administración Independiente, comentó el presidente Alfonso Martínez Alcázar, quien visitó el lugar. En la inauguración de la avenida Lomas de la Aldea, el alcalde de Morelia dijo que en esta zona han trabajado en el recarpetamiento de la calle Oriente 4, la pavimentación de la avenida Miguel Hidalgo, rehabilitación de la calle Juan Escutia, así como obras de drenaje y agua potable. El costo de la obra recién entregada fue de 7 millones de pesos, con los cuales pavimentaron 6 kilómetros de asfalto hacia lo largo, 8 metros de ancho, lo que corresponde únicamente para dos carriles del lado norte. Antes de la inauguración, el municipio acudió a la Escuela Secundaria Técnica Nº 114 de la misma tenencia, donde entregó un aula que costó 425 mil pesos y fue invitado especial de la ceremonia del 24 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. Carla Yala, respuesta.